...de la Nación, por la Provincia de Buenos Aires, del PROM, junto por el Cambio. Hola Alejandro, Nico Yacoy, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, muy buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Acá mirando un poquito del hecho del momento, que es que empezó la transición. Ponele. Bueno, a ver, te lo digo por experiencia propia. Sí, total. Empezar la transición no es sacarse una foto, no le digo. Eso bien, sí. Y no lo digo por el presidente electo, lo digo por el presidente saliente. En este caso, mirá. Cuyas mañas conocemos, ¿no es cierto? Entonces yo estoy como muy prevenido de eso, que esto quede en la foto y nada más. Mirá, en Argentina yo no recuerdo... Sí, mirá, la última transición efectiva que recuerdo fue la de Alfonsina Menem y la de Menem a De la Rúa. Fueron dos transiciones que se hicieron razonablemente bien, ¿no? Después, bueno, empezó el kirchnerismo, qué sé yo. Cuando nosotros lo subimos en el 2015 no hubo transición. De hecho, Cristina no entregó los atributos del mando. ¿Qué es transición, Alejandro, para vos? Porque yo intuyo que lo más importante es que le den la información que le permita cerrar su diagnóstico para calibrar las herramientas que van a aplicar. Es eso. Mirá, no recuerdo la fecha de la elección general del 19, la tiene que haber sido a fines de octubre. Al otro día, exactamente al otro día, el presidente Macri en gabinete, porque nosotros teníamos todos los días gabinete, nos dijo, quiero que designen un equipo de colaboradores para empezar la transición. Acabo de reunirme con el presidente electo y les dije, les di los números de teléfono de todos ustedes, para que sus equipos trabajen con los equipos. Yo, en mi caso, en el Ministerio de Educación, armé un equipo que realmente era muy bueno, y bueno, y esperamos, 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 hasta nueve de la noche. Y cerramos el Ministerio. ¿Qué es eso? Porque, ¿qué es lo que le íbamos a decir? Mirá, tenemos estos programas, estamos ejecutando estas políticas públicas, cuestan tanto, queda tanto dinero en caja, quedan tanto para transferencias. Esa canallada que hizo el entonces Ministro Trota de decir que yo había dejado 120.000 computadoras tiradas, estaban en guarda en el correo argentino, y yo le dejé dos actas firmadas. Bueno, es una buena fe o la mala fe. No, no, como no vino a ser la transición, yo dejé dos actas firmadas, una con la CIGEN y una con la Auditoría General de la Nación. ¿Sí? De que tenía en depósito, en guarda. ¿Sabés qué podía haber hecho yo en esa transición? Agarrar las 120.000 computadoras y las hacer a ese intendente amigo para que hagan política. Claro. Y, ¿sabés? Como tenemos un plan que se llamaba Aprender Conectados, eran para ese plan. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es una transición. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que trasciende, qué pasó, pero como indicador que haya durado tan poquito, no sé si es una buena señal. No, la reunión puede durar poco, porque la reunión es una reunión entre dos personas que apenas se conocen, en este caso, que se deben profesar antipatía mutua, y que en todo caso, bueno, cómo le va, cómo anda a ustedes. ¿Qué le parece? Mire, yo ya, de hecho, el presidente Fernández ya he informado a los ministros que se comuniquen con ustedes para iniciar la transición, así que en tres, cuatro días ya pueden entrar a los ministerios, que es lo que corresponde. Sí, 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 sí. Nobleza obliga, cuando yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires, creo que bastantes de nosotros que acompañamos a María Eugenia en ese momento a la provincia, sí tuvimos transición. Yo me junté con mi antecesora, Nora de Lucía, dos veces, nos recuntaron. Digo, no te diría que fue la mejor, pero hubo transición, hubo transición. Y eso es lo que debería pasar en cualquier país ordenado, y el presidente entregar el mando como corresponde. Es que está bueno que desde la sociedad lo veamos un poco para generar ahí una vara y medir los comportamientos, porque después se llenan la boca, son la democracia. Esto es una parte fundamental de la democracia. Porque además hay otra cosa, Alejandro, y ahora te dejo cerrar, si el presidente que entra no tiene la información real sobre lo que recibe, tampoco va a poder ser clarísimo con nosotros el 10 de diciembre sobre lo que encuentra. Y eso es muy importante. Dos cosas. En primer lugar, en estos 20 años, si algo no ha representado al kirchnerismo, es a la democracia. Uno. Dos. El 10 de diciembre es muy difícil que ningún presidente entrante pueda tener la claridad de todos los números de la administración. Como para darte un diagnóstico certero. Posiblemente sí el 1 de marzo, cuando inaugure el año parlamentario. Eso lo ves más razonable. Está bueno para calibrar expectativas. Esperemoslo ahí. Justamente con esta gente que todos hubiera sido escondedora, truanes. No, no, no. No se puede. Digamos. Yo sé que no la va a tener. Pero no la va a tener porque se la van a esconder. Sí, sí, está claro. Todos los cheques sin fondo que tiró más a su candidatura. Sí. ¿No? Y eso, ¿dónde están? Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, siendo realistas, digo, para que la gente comience... El 10 de diciembre posiblemente el presidente goce bien que son las cosas que tiene que hacer y hay que tenerle comprensión en el sentido de si algunas de esas cosas no pueden ser inmediatas porque no tienen información y no la va a tener. ¿No? Sí, sí. No nos olvidemos que ellos son el kirchnerismo. Y ahora sí el 1 de marzo. El 1 de marzo yo creo que el presidente tiene idea de hacer una auditoría muy fuerte en cada lado. Sí, sí, sí. Ah, sí que ahí vamos a pasar un verano de mucho trabajo. Sí. ¿Vamos a pasar porque vas a estar trabajando en algo de eso? Yo soy diputado, sí. Seguro que va a verse en esa extraordinaria, así que vamos a pasar un verano de mucho trabajo. Sí, dijo que sí, que iba a convocarlo. Pero, digo, has estado ahí saludando a Javier. No sé si vos que estás bien en tu cargo de diputado, pero no quiero reducir el acuerdo que han tenido con la Libertad de Avanza a un poroteo de cargos. ¿Pero va a haber algo de eso? ¿Lo van a acompañar con personas en el gobierno? Mirá, Nico, es que justamente hace bien porque es lo que no hay que hacer. Nosotros acompañamos a la Libertad de Avanza porque claramente entre el cambio que proponíamos nosotros y que proponía Javier Milay, la gente eligió el de Javier Milay. Sí. Y lo hicimos sin condicionamientos. Si después el presidente, que es quien arma el gobierno, porque este es su sistema presidencialista, define que hay algunos hombres, algunas mujeres del PRO que pudieran acompañarlo, esa es una representación del presidente. Nosotros lo vamos a acompañar desde el llano, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, desde donde sea necesario, porque hace 20 años que luchamos por un cambio. Lo van a acompañar... Con Mauricio lo empezamos. Seguro. Lo van a acompañar votando lo que consideren votable. ¿Las conversaciones sí tienen que ver con eso? ¿Que lo que presente sea algo que por lo menos ustedes puedan acompañar para después ayudarlo a que lo acompañen otros? Bueno, yo como diputado nunca he votado en contra de mis convicciones. Por eso, por eso. A nadie. Entonces, ni como político nunca, ni como ministro he hecho algo que estuviese en contra de mis convicciones. Por supuesto que uno tiene flexibilidad, porque si no, no se puede dialogar, no se puede gobernar. Digo, no es todo blanco-negro en política, los grises son el mejor color. Pero nunca he votado nada que estuviese en contra de convicciones profundas mías. Y nunca lo voy a hacer. ¿Qué posibilidad ves de que alguna de las cosas que Javier Vilei ha propuesto y que necesita para que el gobierno tenga su color, que es algo a lo que tiene derecho, me parece, sean aprobadas con la composición que viene del Congreso? Trabajar es generar una gran mayoría. Trabajar para generar una gran mayoría. Bueno, a ver, el kirchnerismo saliente debería tener la decencia de aprobar el presupuesto. El presupuesto es presentarles unas payasadas. Presentaron un presupuesto con superávit fiscal, pero no dicen de dónde va a salir la plata. O sea, es tremendo. A ver, Nicolás, es como que vos alguien te ofrecía trabajar en otro medio y te dijese que te va a pagar un millón de dólares. Pero decís, bueno, ¿pero de dónde va a salir la plata? Después vemos. Iniciemos y después vemos. Vamos viendo. Si no te voy debiendo varios millones y después vemos. Ese es el presupuesto que presentó más. Una vergüenza. Por eso ni siquiera hicieron que lo trabajemos durante la campaña. Porque era una vergüenza. Es imbotable. Sí, sí, sí. Eso estuvo bien. El tema es qué pasa ahora. Si no lo aprobaran, vale el del anterior. Lo vi en Javier Vilei, que no sé si es justa la interpretación que él hace. Porque él dice, necesito hacer un ajuste ahora. Si no me aprueban el presupuesto, o me aprueban ese que presentaron, o voy con el del año pasado, entonces estoy obligado a gastar más de lo que quería. ¿Esto es tan así? ¿Y por qué no va a tener más herramientas? No puede gastar de más, pero puede gastar de menos que el presupuesto? ¿Puede infra ejecutarlo? No. A ver. El tema es el siguiente. No, no. Lo que pasa es si no tenés presupuesto o no tenés presupuesto. Y en un país con el 180% de inflación anual, claramente todo lo que tenés del año pasado no existe. No existe. Solo pensá de acá hace un año lo que varían las cosas, entonces te das cuenta que no existe. A ver. Y bueno, es un presupuesto de ajuste, que es lo que él quiere. Lo que yo entiendo que debería pasar, el kirchnerismo no va a mandar un presupuesto que le envíe mi ley. No, está claro. Entonces lo que debería pasar es que tratemos un presupuesto que envíe el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre a la Cámara. Y bueno, hay que trabajar, hay que trabajar en diciembre, ojalá lo podamos aprobar durante diciembre, por ejemplo. Ok. Posiblemente entre Navidad y Año Nuevo lo aprobamos. Ahora, mi problema con eso es que va a ser tan agotadora políticamente esa discusión, que no sé qué resto va a quedar para la otra ley omnibus o paquete de leyes que él también necesita. Mira, si estamos en el Congreso siendo oposición, tenemos todas las energías del mundo. Ok. O sea, y tenemos unas ganas bárbaras. Ok. No te preocupes. Si es por las energías, si es por las ganas, si es por eso, desde la oposición nos estamos esperando. Ok, clarísimo. Alejandro, te dejo ahí seguir trabajando y te volvemos a llamar en cualquier momento. Muchas gracias, Nico. Que tengan un muy buen día. Lo mismo vos, es Alejandro Finocchiaro, que es actualmente diputado nacional, decíamos por provincia de Buenos Aires, pero en Todavía, Juntos por el Cambio, exministro de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.